Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Además de esto, la revista Rolling Stone va acompañada con la frase Los tiempos están cambiando, título de la famosa canción de Bob Dylan de 1964. ¡Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.